y Which way we go, Papa? We go that way, or we go that way? Donde quieres ir? Let's go! Let's go over there, on the rocks! Watch out! Papa, watch out! Watch out! Aquí? What? 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 Siéntate mamá, siéntate, es ok, mira, me voy a quitar yo los shoes, mira, mira, sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.